Voy a votar Y no hay patras Él ya llegó Él ya está aquí Él sí va a ver Por nuestra gente Estoy feliz En victoria Él va a ganar El 6 de junio Votaremos Por Gatás Y ya basta mi raza Hagamos bien las cosas Este 6 de junio Por Lalo Gatás Sí señor Lalo Gatás Va a trabajar Él es nacido Aquí en victoria Sabes bien De norte a sur Voy con Gatás Todos unidos Para hacer las cosas Bien Todos votemos Por Gatás Voy con Morena Voy con Morena Y no hay patras Yo estoy con Lalo En la misión Yo estoy con Lalo En la libertad Yo estoy con Lalo En los caballeros Yo estoy con Lalo En el fuerte Yo estoy con Lalo En Otilio Montaño Yo estoy con Lalo En la boca Todos unidos Todos unidos Con Gatás Todos votemos Por Gatás Voy con Morena Y no hay patras Y también todos juntos Nos vamos hasta Otilio Montaño La boca El Guisachal La misión La libertad Los caballeros El Fuerte Santana El Olivo El Olmo Juan Capitán Santa Clara Ávila Camacho Y San Juan Y el Ranchito Mi raza